Mario Abdo Benítez asistió al acto de egreso de 98 cadetes de la Academia Militar en Mariscal Francisco Solano López en Capietá y luego del evento se dirigió a la sede de Radio Ñanduti donde saludó al periodista Humberto Rubín por el 56 aniversario de fundación de la emisora. En el lugar mencionó por qué el gobierno decidió divulgar el vídeo de la ejecución del maderero Valdir de Campos en San Pedro. Nosotros queremos ser honestos con la ciudadanía, creemos por información que teníamos que esto podía filtrarse a través de otras personas, inclusive estaban tratando de vender el material, entonces nosotros consideramos oportuno que nosotros mismos informemos a la ciudadanía y como siempre nos caracteriza a nosotros ahora, esto es lo que ocurrió y le mostramos al pueblo paraguayo lo que ocurrió. Por su lado, el vocero de las Fuerzas Militares, el coronel Félix Aranda, expresó que no tenían información. Está el vocero correspondiente del código que tiene que dar la información correspondiente y de acuerdo a lo que la investigación que está haciendo la Fiscalía corresponde determinar sobre el origen o el contenido de dicho material. ¿Dentro de las Fuerzas Militares hay alguna forma como para poder hacer esa determinación dentro de la FTC allá en el norte? Con respecto a las Fuerzas Militares no puedo darle ninguna certeza al respeto, corresponde como le dije a la Fuerza Tarea, al CODI, al Comando de Operaciones de Defensa Interna y por supuesto a los órganos que debe llevar a cabo la investigación correspondiente. Mal podría yo opinar en darle alguna definición o alguna información al respecto, porque no estamos manejando tampoco, somos los órganos correspondientes para estar dando las respuestas y tampoco estar investigando. Para eso están los órganos jurisdiccionales del Estado, como la Fiscalía y la organización que también. A su turno, el Jefe de Estado también habló sobre el motivo de la elección de Carolina Llanes como interventora de la Comuna Esteña. Trate de elegir una persona que tiene prestigio, que tiene todo un itinerario de vida construida con honestidad, con transparencia, con idoneidad, porque tenemos que avanzar hacia un país serio. Yo no quiero que esto se vea como una persecución, no quiero ni que se interprete como una persecución. Yo solamente lo que quiero y es mi obligación es que se haga un trabajo correcto. Por ahí creo que esa persona está a la altura de lo que hoy la ciudadanía espera, un trabajo con idoneidad y con honestidad, integridad también. Gracias. La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este tiene un plazo de 90 días según la Constitución Nacional.